Ciudad de México, el Universal. Guión Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, acudió al cardiólogo el pasado martes 2 de octubre, a practicarse una revisión de rutina. El presidente electo confirmó que acudió a la revisión de la cual le informaron que salió bien. El tabasqueño sufrió un infarto al miocardio en diciembre de 2013, y se atendió en ese entonces en el Hospital Médica Sur. López Obrador acudió a la revisión médica antes de ir a la Plaza de las Tres Culturas, por la ceremonia por los 50 años de los hechos del 2 de octubre de 1968. Este fin de semana en redes circularon imágenes en las que el presidente electo estaba en las instalaciones del Instituto Nacional de Cardiología. de la Plaza de las Tres Culturas. de la Plaza de las Tres Culturas.